Eh, no, mamá, no sé. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Por défendre... No, mamá, no, mamá, para a ver, por exemplo, o hermano, no, mamá, no, mamá, no, mamá. No. ¡Gracias! 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 y se invierte porque tenía que hacer un tercer mandato pero el alfa ha sido dirigido por ese cuadro por la vez la que nos dicen nos dicen nos dicen nos dicen la gente dice que la gente se dice que la gente que la gente es la verdad que la gente se dice que la gente no es posible vamos a hacer la gente y en mancha la gente 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 le migrat la gente tiene que cambiar la gente la gente a merecido a cambiar Hay que hacerse acercarse con las antiguas prácticas que hicimos antes. Si hay que hacerse acercarse, hay que hacerse acercarse a los que hicimos antes. No, 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 no. En el país, los datos de la gente están en la que se va acienda, pero nos detrás están en el lugar. Los datos necesariamente están en las que nos van acienda, lo que nos van a hacer, Por eso, los datos que nos van a hacer a la persona, pero hay que tener atención. En el país, los datos que nos van a hacer, hay que tener un problema. lo que yo lo he hecho, escuché el frío. El buen hecho es porque no hay un gobierno consensual. Es porque no hay instituciones. No hay problema. 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 El presidente del CNT. Comandé por Idi Amin. La gendarmerie por Idi Amin. Pero, ¿o qué podemos ir con eso? Porque hay un mentor. C'est Idi Amin que cubre todo eso. Devant vos... Fue un debate. Un civil viene. Ellos van a comenzar a decir... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. S'il te plait. S'il te plait. Tu dis ça dans un gouvernement normal. T'es radié direct. Parce que... C'est le bon moment. Les militaires. Les militaires. Les militaires. Parce qu'il y en a qui ne cherchent même pas à nous écouter. Il est temps de reclamer votre droit. Il dit Amin est là à vous détruire. C'est pas un gouvernement qui va venir civil. Et vous allez dire... Ah, d'ailleurs. Les primes. Les primes. Les primes. Attendez. Hey, hey. Tu essayes ça. On te radi dans la fonction publique. D'abord, l'armée ne t'appartient pas. C'est tout. Tu es un militaire. C'est pour ça que je disais la fois passée. Rantanara, moi. La Guinée Guerre Mouna. Ouama Toba. Le budget. Pour l'armée guinéenne. Et ça veut m'aider. Si c'est pas pour nous détruire. Oui. Moi, je vous accuse. C'est ça la vérité. C'est ça. Oui, mon frère. Oui. Mon frère. Oui. La loi de la programmation militaire. Alpha a permis l'armée en priorité. C'est comme l'armée mobilisée. Il y a la plus. D'abord, le temps n'a rien à dire. Il y a un fils de paix. Il y a un bilotet. Il y a un bilotet. Il y a un bilotet de paix. Il y a un membre d'arrière. Il m'a tout le rendu. Il y a tout le rendu. Il y a tout le rendu. Il y a tout le rendu à l'intérieur. D'accord. Dès qu'émission Film FM a touché l'affaire de l'armée. y a tu a rey a su quina la verdad voy y yo amerina mi rapido de la misma forma retiré porque los jóvenes en la que escucha la plena y a mi nombre libera cuando la gente va a liberar tu sabes que el gobierno de la manera de ser más interés de ley a mi nombre primer amerina pijam y aquí atención que tienes salarios musíes y cosas como esa, no y es mi misión como en la suez y la 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 la y la y la y la y la y la la y y y y la la y la 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 y la y la y la 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 y la y y la y la y 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 que esta destruida el pueblo de Amir. ¿No? Ya, eso es algo que se llama, ¿No? 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 para que el Estado se acorde el origen y se va continuar. Surtout que no hay una mujer con la victoria, la defensa que la refiere. Tu as cité un presidente de los Estados Unidos. Estos me refiero a la frase. Es que hay una mujer que se refiere a un Estado en la barra. Porque hay una mujer que se refiere a la mujer que se refiere a un Estado en la barra. No es cierto. Pero hay una mujer que se refiere a un Estado en la barra. Es que no hay una mujer que se refiere a un Estado en la barra. ¿Ahora qué se refiere a un Estado en la barra? No. 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 ¡Suscríbete! 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 la y otra de chiever con la palma y aunque con el sí y en a un avalement a volar a probar a ver a que tu te accepciones de turismo el director financiero era un hombre de lpg que estaba allí pero estaba allí el director financiero, el director financiero, el director de género el director de género, el director de género, el director de género, era un gran fétard aremos a través de Все punto de des polítics-el director de género, el director de género, el director de género, 몸 de género y las Pero no sé, no sé, no sé. Bueno. Está escrito un libro. En inglés tiene que pedir al libro. ¡Suscríbete al canal! 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 es un poco trafiquen su farana es un poco trafiquen su farana es un poco trafiquen es un poco trafiquen los diputados y otros los campos y otros pero no hay gente ¿sabes? Por qué se posee su milicien de Bala Samorá, y se llama Charmande Macromosé, en dialba de Béciame, y se fue un coleguilla que se fue ese lado. No es también un coleguilla. Y es un coleguilla que quiere un mini, y es un simple coleguilla, mi frère. ¿Entendés? Bien, ¿nos? Bien, ¿no, nos enseñaron a los que no? ¿Pos la aviación? Yo, por lo que te he enseñado, a muchas, por favor. Y si tú puedes en el Búyakébé, y luego otro lado. Pero yo no融 Thierry en negro, No estoy en ese detalle. Yo estoy hablando de la LH. Eso es el caso de los superiores que son hoy en el hombre. Eso es todo. Hay gente que está trabajando en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Hay gente que está trabajando en el mundo. Hay gente que está trabajando en el mundo. Ellos no han aprendido que la ideología no ha crecido. La ideología de la vida. No ha crecido. Porque si me ha dado la boca, me ha dado la boca. Ahora tú, si me ha dado la economía, me ha dado la economía. Yo no puedo. Y si yo he jugado a mi et le medication. Laúc Yo le diario estoy hablando de accounting y un cănlos alegrados. Porque el Kino, porque es precisamente un gran conacés, ALLARIA, y hay dos partes en la que la gente hace más es que c'est final o feyar y narabó que des orcas y narra boricui pero tantas señores de la condición normal a la condición normal o minera con la cribo a la manera de ancrer des petites comunes un coup de centralización lo que lo que hacemos es una gente que no nos estábamos creciendo y a lo que era el pueblo que nos hagas de la compañía urbana pero por ejemplo la compañía urbana, hay las pequeñas comunes también las pequeñas comunes, hay que transformarse por ejemplo en esas que se llama la comunidad urbana que se llama la compañía urbana, la aglomération en transporte, los escuelos y las escuelas los escuelos y las comunidades, las comunidades, las comunidades, las comunidades y les nana el centro de la iglesia me habla de un espacio de aire, la gente de la renaquí, la creche, etc. como el nana hay muchos... hay muchos en la comunidad de Tenguea, que se comunica de la iglesia, pero como el cagón de toda la nana. Bueno, pues hay un poco de rentabilidad, hay un poco de contribución, con la tarra, con la colonia. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? por ejemplo, un millón menor, porque es una de las más grandes comunidades de Atomá, pero Abo, a la Mara y Tabón, pero es el Ramára. Eso es un gobierno que va a ganar un partido político con su programa de descentralización y de la déconcentración. Por ejemplo, en la región de la Mara, la autonomía de la cession de la Mara. Por ejemplo, en todos los países, yo no iba primero, a la Mara, no iba primero, pero está en la región, no iba primero. No, no iba primero, no iba primero. Pues todo es el Estado, yo, sin esta es la comunidad de la jure ma y las mujeres difíciles no mayor el público ¡Suscríbete al canal! en todo, para coordinar toda la línea. Y para hacer las pequeñas elecciones con la gente de Torre. Esto es todo. El gobierno deberá nombrar que el gobierno de Al-Quién. Y si el gobierno de Al-Quién, es decir, la comisionera una elección organizada, pero la ministra de la Organización del Territoire no es más. Este es el problema. No hay ningún 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 problema. y vamos a un profundo con un poco así de suerte y vamos a ver o no 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 pues el desarrollo de la maradita el peligro de la maradita fue que la de la centralización y vamos a pasar con el de las elecciones que son la barra el plazo y el plazo y el plazo y el plazo y el plazo No, no, no. No, no, no. 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 tenemos nos sentimientos. Tenemos gente que tenemos que mandar. 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 Cien es el mal de la Guinée. Él trabaja para que la persona coya. C'est uno de sus. Quiero verificar si alguien se puede. Bueno. No, no, no. Hemos visto que no me aseguró que no me ha cambiado. No, no me ha cambiado. No me ha cambiado. No me ha cambiado. No. Gracias a todos. Gracias a todos. Es decir, no. Radio Sarifi. Y así, Lord of the Rings. Como a borrita me la bomba borra. Porque la corrupción de la Nyeri, casi es auto-suicidida. ¡Nos vemos que está en corrompida! ¡Nos vemos que está en corrompida! ¡Nos vemos que está en canabas! ¡Nos vemos que está en canabas! ¡Nos vemos que está en corrompida! no hay nada más autodestructión no hay que hacer nada más ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? nos vamos a comenzar vamos a conocer si somos el barbara si somos el barbara nos vamos a ir ayer si somos los barbara si somos el barbara no vamos a ir a ir a laняя si somos el barbara vamos a ir a sazir nuestra institución vamos a vamos a encontrar los joven que podamos hierli el primer voleur es el el primer el primer el primer el primer el primer el primer no vamos a le livrar es el que nos ha rendu en esta misera y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el gobierno la ¿Cuál es la propuesta? como yo me propuse, ¿no? Yo 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 te quiero tuyo es decir, tu estás listo que yo te quiero si vediato yo te quiero tuyo tu yo lo puedo hacer si yo llamo el amor es tuyo tuyo, yo te quiero tuyo, yo te quiero tuyo, yo te quiero tuyo, tuyo, tuyo No, 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 no. 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 Gracias. 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 Gracias a todos los compañeros de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. Gracias a todos los compañeros de la Comunicación. ¿Por qué tenemos el coraje de continuar? Porque la emisión es un poco más fácil de hacer porque la gente tiene que ver el encubrimiento. Porque la gente tiene que ver el problema. Y la gente tiene que ver el encubrimiento. Y la gente tiene que ver el encubrimiento. ¿Por qué tenemos que ver el encubrimiento? En general, tenemos la transición, mamadiua, arame. Khamua, narame. ¿Régiona nani? ¿Nana la guine? ¿Régiona nani? ¿Basco para fin de? ¿Biri malandira? ¿Olaman wana proteger sariesa? ¿Por tu la guine? ¿Meita nafala? a sariahita nantongbe alu fina danfe wana matu eshuwemane paskelaki naka na ambara ratuto nanangbo wala hapirinatu ugeriba baufe kui na girene keli aluma alue kaisansu do karbiran depura na fulma kindiya an kong kong fulma nasara yon ma koba tabouryane kouben tatema pe koba ke wofang wain anamara kito walu voulé komunikant walu wola ginae khafefala woma gouverma moufang anamara imou gui modeli tungou maha finie mince la de france la i sabi on dirai on dirai de guérir de samol touré et attendre regardez on est en gamme mouti mouti regardez isaq nansouraik faute faute dossier dan tunakab pirmu akobri la guinée est gérée aujourd'hui par lui il n'a ni intelligence ni compétence dans et sur plusieurs domaines qu'on n'est rien c'est un simple idéologue l'a dit enseigné par l'ancien accueilleté des koumoura c'est à dire les anciens du pdg j'ai tous le connaît de l'escadron mobile à nos jours même rythme je l'ai vu je l'ai connu avec les ningela les sampou les commandants daou les députés à l'escadron mobile numéro trois parce que je venais là souvent là bas c'est pourquoi il n'y a pas les gens parlent ils ne cherchent même pas à connaître non c'est il n'est pas le fait il mou la guinée colonne et mou konakiri colonne et mon nom a falladé en tout cas les gens sont desFEI américains et mou les mamaches ontlié eux qui sont pas mal confirmé vous ne perdez pas vous n'avez rien d'inquiéter ils sont desmi que j'avais failli ce n'est pas toujours pas on a respecté les gens reviennent des choses ils ne font pas ce qu'ils voient pero no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada en utilizando la fuerza, ¿no? Voy a ver la siguiente. Entonces, mi nombre es Dandimene. En este caso, los jornalistas que están en favor del gobierno, están en Togo. En Géboré, están en favor del gobierno. En Géboré, están en favor de mí. ¿Quién es? Film FM. ¿Quién es? No. ¿Quién es? No. Tu te dedes a la culpa. No. 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 No, no. No, 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 no. Pero yo les dije a ese que yo pensé. Pero yo les dije a mi cuenta, no quiero decirlo. Porque no hay cuenta de tener personas en mi vida. No hay que saber. ¿Cuál es el dinero en mis empleos y por qué no saco de dinero? con Idyamín es bueno, pero hay que decir a Idyamín que nos ha tués, él ha reçu a destruir todas las buenas personas en este país, en metiendo el dinero de venta. porque en la cual me gustaría darme la mano a mi rarido, para que yo le guste, y aquella, porque yo le guste de esta persona, y a mi rarido, y a mi rarido tal vez, yo me quiero decir que te gustes la gente después, y tú te miras, cuando te guste la tequila en ese momento, ¿Qué es eso? Pero de pronto ¿Qué es eso? ¡Baila! ¡No! ¿Qué es eso? No, 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 no. La verdad es aquí, amor amado. ¡Gracias! ¡Sigar! 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 ¡Sigar!